Tres Pequeños Fantasmas Uno y dos y tres son fantasmas y son de verdad Uno y dos y tres y les temen a la oscuridad Son tres fantasmas que solo buscan diversión Son tres fantasmas que nos traen risas y emoción Son José, Sani y Bonferty Son ellos tres que están aquí Tus aventuras te harán feliz Uno y dos y tres son fantasmas y son de verdad Uno y dos y tres y les temen a la oscuridad Uno y dos y tres son fantasmas y son de verdad Se llama José, es lindo y un beso Como vive en un restaurante, es muy cómodo Si llamas Bonferty y le encanta a Lesslie Y historias contadas, quizás hay que seguir Feliz te hará reír Ahora veremos el temible Bonfer Bonfer es un gracioso fantasma que quiere ser algo que no es Soy un fantasma Voy a atemorizar a las personas, pero no es muy bueno para eso Voy a atraparlos Esperen y en un momento estaré con ustedes Hola, soy Dini, soy Lenny ¿Pero qué pasa? ¿No están asustados? ¿Por qué vamos a asustarnos? ¿Qué podía asustarnos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Se refieren a que nunca han visto un fantasma? Bueno, trataremos de ser valientes cuando estemos aquí ¡Claro! Tratarán de ser valientes, deben estar muy asustados Al menos esa era la esperanza que tenía Bonfer Pero a medianoche, que es la mejor hora para que los fantasmas deambulen ¿Quiénes suponen que andan de correría? ¡Vamos, Bonfer, levántate! ¡Queremos jugar! Soy el campeón come pasteles en esta parte del mundo Me gustaría tener el sueño que Bonfer está teniendo esta noche ¡Vamos, Bonfer, danos un poco de pastel! ¡Que voy a hacer saquillas! Ay, por favor, déjenme en paz Jugaremos por la mañana Tengo mucho sueño para levantarme ahora ¡Estoy tratando de dominarme para no asustarlos! ¡Asustarnos, cómo no! ¿Quieren burlarse de los malos espíritus, ah? ¡Haz más quesos, querido Bonfer! Tal vez estoy haciéndolo mal Ya me duele el estómago de todo lo que me has hecho reír El mío también ¡Hasta pronto, Bonfer! ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué nadie tiene miedo cuando el pequeño Bonfer ruge en la noche? A la mañana siguiente, Bonfer está desayunando con Henrietta y Tigo ¿Qué pasa contigo, Bonfer? Te ves terriblemente infeliz esta mañana Es verdad, y apuesto a que no crees que me veo temible Yo creo que eres el fantasma más simpático que he conocido Sí, si fueras más simpático yo creo que no te permitiría ser un fantasma ¡Ay! ¡Soy un fracaso! ¿Qué haces decir eso? Estamos tratando de animarte Tal vez solo está de mal humor ¡Ay, no estoy de mal humor! Se supone que debo ser temible y nadie me tiene miedo ¡¿Por qué nadie me tiene miedo?! ¡Qué genio! ¡Ay, no sé cómo te sientes! O sea, no puedes asustar a nadie si no te harás temible Tal vez la razón de que no te tengan miedo es porque eres regordete Y porque nadie espera que un fantasma coma tanto como tú lo haces ¿Entiendes lo que te han dicho, Bonfer? Me ha dicho que soy obeso Un fantasma no debe parecer una bolsa de malvaviscos ¿Quién le puede temer a una bolsa de malvaviscos o a un helado de vainilla? ¡Nos abres el apetito! ¡Pues soy un fantasma y quiero asamorizar gente! Bueno, ese es un problema Pero debe haber una solución posible para unas personas tan inteligentes como nosotros ¡Ah! ¿Qué es ese aroma tan celestial? Me parece que son especias ¡Un momento! ¡Especias! ¡Bom, pero he pensado en algo que puede convertirte en lo que quieres ser! ¡Magnífico! ¡Ya lo verás! ¡Ven conmigo! ¿Nosotros podemos ir también? ¿Ven a todas esas personas que están corriendo ahí? Sí, ella está a reventar Tal vez sea un buen lugar para pedir lo que sobre ¡El heladillo de hoy es arroz con curry! Ahora ya sabemos qué hay en el menú Sí ¿Y qué tiene que ver el menú de hoy con que yo parezco un fantasma más feroz? ¡Dime! Me pone feroz el saber que no puedo probarlo Piénsalo que usa papá Pierre cuando prepara el curry Y luego ven con cuidado el rostro de los parroquianos Todo el mundo se ve igual, ¿o no? Sí, pero creo que eso es muy extraño ¿Qué? Pues si la especialidad de la casa es tan buena ¿Por qué se ven tan disgustados los clientes? ¡Estupendo, Bomper! Sí, los clientes de papá Pierre se ven mal encarados Porque el curry es muy condimentado y por eso se ven feroces ¡Claro! Y eso significa que entre más fuerte sea el sabor, más feroz será la expresión ¿Lo entendiste? ¡Claro! Comeré curry súper picante y así voy a parecer el fantasma más feroz de todo el mundo Antes de tomar la decisión, debes estar seguro de que realmente quieres asustar personas No, mi opinión es muy clara al respecto Esto será sensacional ¿Cuál es el plan? Bueno, ¿alguna vez has combatido el fuego con fuego? ¡Que todo el mundo se cuide! Bomper empieza a preparar una comida capaz de hacer malvado al fantasma más bondadoso Patatas, zanahorias y cebollas Todo tiene que ser cortado debidamente para proceder a cocinarlo Luego Bomper toma medidas precisas para decidir exactamente la justa cantidad de chile picante Y le va a poner picante a todo, por si acaso Ahora Bomper ya le ha puesto tantas especias a todo en la cocina Que todas las ollas y sartenes están saltando por el aire El color exacto, rojo intenso A ver ¡Qué razón es que me lo deben cuidarse! Y ahora sí voy a asustar Esta carta los hará venir esta noche Me encuentro solo y triste Vengan a visitarme ¡Es hora! La trama se hace más interesante ¿Qué te parece una cena nocturna? Pues yo ya estoy listo ahora ¡Suelta las bombas! Vinny y Lenny también han preparado un curry muy picante Cualquier tropelía que tengan planeada los gimelos Se enfrentará a lo que tiene planeado Bomper Él ya está esperándolos en la oscuridad Son ellos ¡Ven Bomper! ¡Vamos! ¡Queremos jugar! ¡Bien! ¡Soy un enorme y espantoso fantasma! ¡Ahora no soy un fantasma! ¡Aaah! ¿Qué? Bomper se ha llevado un susto muy serio Y ahora que ve que el peligro ha pasado Parece empezar a darse cuenta de su equivocación Pero tal vez no es demasiado tarde para enmendar el camino Ya voy a dejar de tratar de ser un temible fantasma Si ustedes dejan de ser temibles Ratones, claro Y es mucho más divertido ser amigos Y mucho más placentero, ¿no creen? ¿Me convenció? Ahora que los amigos vuelven a estar juntos Bomper ha descubierto que tiene otros talentos Es un excelente cocinero y prepara deliciosas comidas Pero lo más importante es que está feliz Porque ha aprendido a estar satisfecho con lo que es Y no con quien quisiera ser Ahora veremos Pizzas de sueño Ya es casi la hora de comer en el restaurante de papá Pierre Pero Bomper se acaba de desnudar Está en la cocina preparándose el desayuno Papá Pierre se ve preocupado Esta es por lo regular la hora más agitada del día Pero no hay un solo cliente en el restaurante Esto es perfecto En cuanto haya terminado con mi desayuno Va a ser la hora de la comida ¡Higo! ¡Buenos días! Tal vez no te hayas dado cuenta Pero el restaurante no ha tenido un solo cliente en los últimos dos días Si esto sigue así, papá Pierre estará en bancarrota ¿Pero estás bromeando? Pablo, en serio Papá Pierre tendrá que cerrar el restaurante No, no puedo creer Es verdad, Bomper ¿Y sabes por qué? Porque tú asustaste a los clientes No quieren volver aquí Porque tienen mucho miedo No creo nada de lo que dices ¿Por qué no vas a verlo personalmente? ¡Oh! ¡Bien no tiene razón! ¡Ay! ¡Oh! El restaurante debería estar lleno a esta hora del día Pero no hay nadie ¡Es horrible! Y todo por mi causa Hola, Bomper ¿Qué ocurre? Julieta ¿Por qué todo el mundo me teme? Temerte No seas tonto Yo no te tengo miedo Solo las personas mayores te tienen miedo Todos los niños te queremos ¿Es cierto? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Eso hace que me sienta mejor! Me pregunto por qué los mayores no me quieren Julieta dice que todos me tienen miedo Bueno Si los niños me quieren ¿Qué importa? Pero si los mayores temen venir al restaurante Papá tendrá que cerrarlo ¡Ay! ¡Pobre Papá Pierre! Voy a buscar otro lugar donde vivir Papá Pierre Papá Pierre Me jugaré hoy mismo ¿Ah? ¿Dices que te vas a mudar? ¿Claro que estabas contenta viviendo conmigo? Me encanta vivir aquí Pero los clientes no me quieren Estoy ahuyentándolos Creo que los clientes solo se han cansado de mis platillos Pompea No es posible Tú eres el mejor cocinero del mundo Creo que solo se han cansado de comer lo mismo todos los días ¿Y crees que podemos resolver el problema solo cambiando el menú? Podemos intentarlo Para traer nuevos clientes Tendríamos que ofrecer algo realmente diferente y emocionante ¿Sí? ¿Cómo qué? Bueno, vamos a pensarlo Y tal vez nos venga una buena idea ¡De acuerdo! Yo quiero ser tu socio del negocio, Papá Pierre ¿Qué dices? ¡Que yo quiero ser tu socio! Es un chiste muy bueno, Bomper No es un chiste, Papá Pierre Hablo en serio Tengo un plan ¿Tienes un plan para hacer qué, Bomper? Para salvar nuestro restaurante Y así es como lo vamos a hacer Tendremos que servir comida que le agrada a la gente joven Y ellos le dirán a sus padres que vengan al restaurante a comer Tu idea tal vez funcione, Bomper Y te haré mi socio si tiene éxito ¡Algo da azurra! Todo lo que falta es saber lo que los chicos quieren comer ¡Hamburguesas con queso! ¿Helados? Después de que decidan qué poner en el menú ¿Cómo se lo van a decir a los niños? ¿Ya pensaste en eso, Bomper? ¿Cómo planean anunciarse? ¿Con comerciales de televisión? ¡No! Se necesita mucho dinero para pagar comerciales de televisión Tendremos que pensar en otra cosa ¿Anuncios panorámicos? ¿O aéreos? ¡No! Voy a usar mi magia Para hacer que funcione mi plan Debo buscar una casa que tenga muchos niños viviendo en ella Un rajadín Casa grande ¡Esa es! Debe haber muchos niños aquí ¡Perfecto! Mientras están dormidos Haré que empiecen a soñar con pizzas Del nuevo menú de Papá Pierre ¡Pizza! 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 Bomper usa toda la magia fantasmal que conoce Para que los niños sueñen con pizzas ¡Pizza! ¡Vayan con Papá Pierre! ¡Estaba teniendo el sueño más extraño de toda mi vida! ¡Que también solo podía pensar en pizzas! No puedo creerlo Eso es lo que estaba soñando Y una voz me decía ¿Dónde ir por las pizzas? ¿A dónde creen? ¡Con Papá Pierre! ¡No es posible! Yo también soñaba eso ¿Quieren saber lo que creo? Apuesto que todavía estamos dormidos Realmente no estamos despiertos ¡Seguimos soñando! ¡Exacto! Todavía estamos acostados ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Te refieres a que no estoy aquí? ¡Sí! ¡Creemos que estamos despiertos! ¡Ah! ¡Qué sueño tan gracioso! ¡Vayan a los ojos! ¡A Pierre! ¡Quieren pizza! ¿No es cierto? ¡Solo estamos soñándote! ¡Ya basta de pizza! ¡Escuchen! Las pizzas de sueño son diferentes Al único lugar que las sirve es el restaurante de Papá Pierre ¡Ey! ¿Están soñando un anuncio? ¡Guau! No nos libramos de ello ni estando dormidos ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Eres una pesadilla! ¡No! ¡No están soñando! ¿Cómo sabes que no es así? Bueno... Es que... Están despiertos No se sueña estando despierto ¡No lo estamos! ¡Estamos dormidos! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Olvídalo! ¡Me rindo! ¡Me fallamos! ¡Ríe que mi idea funcionaría! ¡Vamos, don Pierre! ¡Anívate! Lo intentaste y te lo agradezco Es casi hora de comer Y no tenemos ni un solo cliente ¡Queremos pizza! ¡Son los muchachos! ¡Están aquí! ¡Queremos pizzas de sueño! ¡Queremos pizzas de sueño! ¿De qué están hablando, Bomper? ¿Qué es una pizza de sueño? Ni me lo imagino Bueno, les dije que era nuestra especialidad ¿Qué? Lo inventé Debemos pensar en algo, Bomper No queremos defraudarlos Bomper logró convencerlos con una idea Pero ahora tendrá que cumplirles con hechos No tiene gracia, señor Harinoso Los niños cuentan con nosotros ¿Qué haremos? Ayúdame, amigo queso ¡Ay, no te apuntas! ¡Es horrible! ¡Quédese, quédese! ¡Ay, pronto los ingredientes se echarán a perder y terminarán! Siento por eso la que pade Bomper pensó hasta que su mente de fantasma terminó hecha un nudo Y luego le vino la idea ¡Ya! ¡Sí! Aquí tienen, niños Todo el mundo tendrá la pizza con la que ha soñado Vean, pepperoni, anchoas, champiñones, camarones, piña Nuestros ingredientes favoritos Eso no es lo principal ¿Dónde están las pizzas? ¿No lo entienden? Cada quien se hará su propia pizza Exactamente como la prefiera ¿Es en serio? ¡Claro! Hacen su propia pizza con todo lo que quieran enero Yo quiero una pizza de piña Con temperones Champiñones Y camarones Y con aceitunas Y con tomate No tardaron mucho en incorporarse a la idea Empezaron lentamente No todos sabían qué elegir Pero en poco tiempo se hicieron maestros Y luego Bomper les ayudó a poner sus creaciones en el horno Es hora de sacar las pizzas ¡Ay, qué maldición! ¡Al ataque, valientes! Cuando los niños les dijeron a sus padres de sus pizzas de sueño El restaurante de Papá Pierre volvió a ser el más popular de la ciudad Elaborando sus propias pizzas Los niños aprendieron Que los sueños se materializan cuando uno toma las riendas y se pone a trabajar Así fue como Bomper realizó su sueño Y ahora es socio de Papá Pierre en el negocio del restaurante Ahora veremos Un rufián nos amenaza Es hora de visitar a nuestro amigo Bomper nuevamente Hoy está experimentando con una nueva receta Un chile en verdad picante En realidad Bomper ha estado poniéndole picante A toda la comida del restaurante Algunos de los clientes no parecen darse cuenta Pero otros sí ¡Y ese encanta! Usaré picante en cualquier platillo Algo realmente sospechoso está corriendo ¡Venga la ventana conmigo, Bomper! ¡Alguien se oculta del otro lado de la calle! ¿Hacia dónde debo ver, gentrieta? ¡Pras esos árboles! No veo a nadie Estaba ahí hace un momento ¡Soy amenazante! No tengo tiempo para juegos de horas en diez Estoy trabajando para convertirme en un famoso chef ¡Hola, Bomper! ¿Oíste del rufián amenazante que está al otro lado de la calle vigilando el restaurante? Todos están asustados, menos yo Supongo que es un fulano haciendo una broma, ¿o no? ¿De qué estás hablando, Tigo? ¡Ocurre que yo soy el fantasma que viste de blanco como los famosos chefs! ¿No ves que soy un espíritu creativo? ¡Vaya! ¡Oh, ni siquiera se quedó a escucharle! ¿Qué se puede esperar de un gato callejero? ¡Hey! ¡Hola, Bomper! ¡Hola, Lenny! ¡Hola, Vinny! ¿A dónde van con esas almohadas? ¡Oímos un fantasma rufián! ¡Y nos asustamos! ¡Y dicen que está vigilando el restaurante! ¡Tenemos miedo! ¡Gracias por venir a acompañarnos, Bomper! ¡Nos asustamos! ¿Será un fantasma? ¡No! ¡Ay, yo estaría afuera! ¡Sí, no hay duda! ¡Está observándonos! ¡Tengo miedo, Bomper! ¡Todos dicen que es verdad! ¿No debes creer todo lo que escuchas? Además, que eres un fantasma ¡Así que ve a espantarlo! Solo estaba premiado ¡Fue gracioso, ¿verdad? ¡No me parece gracioso, Papá Kier! ¡Oh! Lo la meto trae bien Papá Kier, tal vez tenga razón Todo el medio está imaginando cosas Pero resulta difícil concentrarme en mi trabajo Si hay una amenaza misteriosa No estaría mal que me dijeran lo que han visto Era un personaje horrible Realmente atimonizante ¡Se veía malvado! Está espiando a Bomper, yo creo ¿A qué te refieres, Tigo? ¿Por qué iba a estar espiándome? ¿Qué tontería? Solo tratas de asustarme No es verdad Tenemos que estudiar bien toda la situación Después de todo, eres un fantasma igual que él ¡Sí! ¿A ese fantasma le gustaría vivir en el restaurante? Apuesto a que están viendo ¡Desesperado por hallar comida! No me han explicado que quiere ese sujeto Cuando se les haga de ti, podrá venir a vivir al restaurante ¿Cómo? ¿Vas a deshacerse de mí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Un fantasma así haría cualquier cosa! ¡Ay! ¡Váme se robe! ¡Y te lleve con él! Para ello tendría que atraparte primero ¡Con una soga! ¡Fuertemente! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Exigo hablar con mi abogado! ¡No quiero que me roben! ¡Y no quiero irme allá! ¡Qué! ¿No es bien seguro que eso pasaría? Solo que le hicimos lo que era posible ¿Qué pasaría? ¿Por qué no te canta? ¡No! ¡No quiero que me traten como un ahumático aserrado! No pensé que un fantasma se asustaría tanto de un fantasma ¿Ah? ¡Ah! Creí que te enfurecerías Y en cambio te estás ocultando como un gato asustado ¡Debes sobreponerte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estás dando un ejemplo? ¡Lámetame aquí! ¡No te preocupes! No dirás que eres un fantasma Y eso significa que puedes hacerte invisible cada vez que lo desees ¡Ah! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Sé cómo hacer eso! ¿Sigues asustado? ¿Qué? ¿Yo asustado? Si solo estaba descansando un poco Yo nunca me asusto Verás que soy tan valiente como cualquiera ¡Verdad quién es ese fantasma! ¡Oy! Olvide que no me he hecho invisible todavía ¡Pamper! ¡Eres incorregible! ¡Ay! ¿Por qué soy cobarde? Ni siquiera otro fantasma puede verme, soy invisible Está bien, se lo demostraré activo, volveré ¿Quién hizo eso? Ven acá El trataba de atrapar, pero un hombre horrible y horrible monstruo Yo solo estaba bromeando, no sabía que realmente perseguían a Pumper Algo se está quemando ¡Ay, comida! Mis pudines se quemaron Eso es lo más desagradable que jamás he visto Ni siquiera yo lo comería Están espantosos ¡Ah, están horribles! Viendo esto me da una idea ¿Por qué no cocinamos algo que asuste tanto al fantasma que jamás vuelva? ¿Quieren invitarlo a cenar? Eso no, ven acá, lo primero que haremos será empezar a hornear Mientras que Enrieta está explicando su plan El misterioso personaje sigue oculto tras el árbol Pero muy pronto, el delicioso aroma de lo que Pumper y sus amigos están cocinando Vence totalmente su resistencia Cocinamos algo misterioso para atrapar a un fantasma Batimos la margarina para untarla sobre el pan Un poco de azúcar ayudará a atrapar a los mayantes Ya metido en el horno, se entrará como un pastel Es una receta que se llama sorpresa para el fantasma Finalmente, el astuto plan de Enrieta tiene éxito Ese aroma, no lo resisto Tengo que averiguar que están horneando ahí Aunque... Aunque tenga que colarme al restaurante Vamos a encontrar el restaurante y somos más que por un salvador Soy temible y cruel Soy temible y cruel Dejenme salir ¡Auxilio! Apaguen los llamadores, entiendan las luces ¡Ah! ¿Qué clase de fantasma eres que te asustas tanto? ¿Qué? Jamás he sido un fantasma Soy una persona ¿Quién eres tú? No importa quién sea yo Dime tú quién eres Yo aspiro a ser un chef ¿También yo? Esperaba que papá Pierre me contratara para ser su asistente ¿A ti? Yo tiene un asistente, yo Tenía miedo de que el puesto estuviera ocupado He estado enfrente del restaurante todo el día Tratando de animarme a pedir el empleo Luego olí lo que cocinaban y decidí entrar ¿Así que no entraste para meter a alguien en el porta equipaje? ¡Ah! Ni siquiera tengo un auto Soy totalmente inocente, lo juro Déjenme ir, nunca volveré a molestarlo Con tu cara debería ser un gato de callejón ¿Ah? Eres casi tan amigable e inocente y bueno como yo ¡Ah! Realmente soy adorable Querido Bull, todo ha resultado muy bien Incluso ya conseguí empleo como asistente de chef El hombre que todos creían que era un fantasma malvado Resultó ser una buena persona Lo que viene a recordarnos que no debemos juzgar por las apariencias Es lo que llevamos dentro lo que cuenta ¿No es cierto? Ahora veremos Escóndete y grita El restaurante de Papá Pied está cerrado hoy Y Bumper y sus amigos han decidido que es el lugar ideal para jugar a los escondites Tigo ha contado hasta quince Y todos los demás han corrido a ocultarse ¡De acuerdo! ¿Listos? ¡Tú podrás encontrarnos! Uno, dos, tres, por Bumper Una vez más he demostrado que soy demasiado para ustedes ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no lo hice! ¡Ya no me acerqué a la lata de galletas! ¡Tengo testigos! ¡Apuro! 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 ¿Qué les parece si jugamos otra vez? Quizá tengan más suerte ¡Ya nos has ganado quince veces! ¡Tu olfato es muy bueno! ¡No es justo! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no vamos a alguna parte donde mi nariz no sea una ventaja? ¡Tanto es el supermercado! ¡Hay tantos lugares donde esconderse ahí que sería un gran reto! ¡No nos permiten jugar en el supermercado! ¡Se supone que se va solo si tiene uno que comprar algo! ¡No lo hay que estarlo a perder! ¡Puedes fingir que ibas a comprar algo y luego viste que habías olvidado tu dinero! ¿Y qué pasa si nos detienen? ¡No se preocupen! Si saben esconderse bien, nadie sabrá que están jugando al escondite ¡Un momento! ¿Se trata de una broma? ¿Qué? No, solo pensé que sería más interesante el juego ¡Es todo! Y para que vean que hablo con franqueza Estoy dispuesto a ser el primero a entrar a esconderse Todo lo que harán ustedes será contar hasta diez Entrar en la tienda y encontrarme sin que nadie los vea ¡Hey! ¿Por qué tenemos que escondernos? ¡Se supone que vamos a buscarte! ¡Eso es verdad! La razón es que, si ven lo mucho que nos divertimos Ellos querrán jugar también No trabajarán, no venderán comida y todo el pueblo moriría de hambre ¿Pero acaso es que no somos bienvenidos allá, verdad? ¿Creen que los llevaría a un lugar donde no son bienvenidos? ¿Qué clase de gato creen que soy, amigos? Denme cinco minutos ¿Qué vamos a hacer? Pues podríamos ir por él ¿Qué podemos perder? Sí, y además va a ser divertido Eso es lo que yo iba a decir ¿Cómo podemos entrar sin ser vistos? Disculpen, pero han olvidado que soy fantasma No, no desaparecer y flotar en un instante ¡Eso es un truco que aprendí! Tenemos nuestro propio plan ¡Sí, es excelente! ¡Eso es un truco que aprende! ¡Sí, es el truco que aprende! ¡Eh! ¡Ven a venir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Vamos a ir conmigo! ¡Hey! ¡Logramos entrar! ¡Bosquemos amigo! ¡Ah! ¡Gendrieta! ¿Qué es esa máquina allá? ¡Es una caza registradora! ¡Se lo asomó para que las personas sepan cuánto deberán pagar! ¿De verdad? ¡Quiero usarla! ¡Parece divertida! ¡No es un juguete! ¡No le haré daño! ¡Solo quiero oprimir los botones! ¡Parece! ¡Voy a hablar! ¿Ah? ¿Te sientes bien, pequeña? ¡Sí! ¡Pero mi hermanito ha desaparecido! ¡Su puente es de tres millones de dólares! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tontería! ¡Debí sumar! ¡Alguna cantidad por accidente! ¡Es extraño! ¡No recuerdo haber cometido algún error! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Tenía que algo así podria ocurrir! ¡Adiós! 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 ¡Tengo lo que más me gusta en un solo lugar! ¡Yame! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya le interesaremos en dificultades! ¡No puede evitarlo! ¡No sé para comprar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡No sé para comprar! ¡No puede evitarlo! ¡No sé para comprar! ¡Ah! ¡Fierta! ¿Qué estás haciendo? ¡Se supone que debemos buscar a ti no sin llamar demasiado la atención! ¡Lo siento! ¡No pude resistir estas delicias! ¡También queremos! ¡Tenemos hambre! ¡De acuerdo! ¡Les compraré una bolsa de caramelos y después nos iré! ¡Con una bolsa no bastará! ¡Yo compraré más! ¡Tal vez 20 bolsas! ¡Ah! ¡Yo tal vez 30! ¡O 40! ¡Sí! ¡Tal vez compremos una tonelada! ¡Ah! ¡Si quieres! ¡Está violando las rentas! ¡Esa es la única forma de comprar! ¡Sí! ¡Sensacional! ¡No lo olviden! ¡Este queso es delicioso! ¡Las fiestas como botana! ¡El queso es delicioso! ¡A cualquier hora! ¿Qué se parece ahora? ¡Bien! ¡No sabía! ¡Sabía que era un error! ¡Estaban cerca de los vegetales! ¡Van hacia los melones! ¡Nos atraparemos en la papelería! ¡Ya está! ¡Los vamos a liquidar! ¡Hay un fantasma en los alimentos! ¿Debo llamar al exterminador? ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Muy cerca! ¡He maquiado! ¡Traté de decirle! ¡Los fantasmas y los ratones no son bien vistos en el supermercado! Tenía razón, amigo mío. Todo lo que predijo se hizo realidad. ¡Estaba seguro! ¡Oh! ¡Es la voz de tigo! Dijo que fantasmas y ratones aparecerían en mi tienda. ¡Ah! Así que he decidido contratarlo para que vigile y evitar que vuelvan. ¿Puede empezar a trabajar mañana? ¡Aquitaré muy temprano! ¡Es un truad! ¡Nos engañó para que vinieramos de aquí conseguir un empleo como vigilante de la tienda! ¡Es una rata! ¡No hay duda! Hola a todo el mundo. ¡Ah! De acuerdo, te perdonaremos esta vez. Creo que no es fácil para ti ser un gato callejero y luchar todos los días para ganarte la vida. Pero si vuelves a vencirnos, no seremos tan gentiles. ¡La siguiente vez! ¡Te cortaremos la cola! ¡Un momento! ¡Bonjour, todo el mundo! ¡Hola, papá! ¡También! ¿Qué es eso? ¿Algo nuevo para el restaurante? Una registradora. ¿Te compraste? ¿Una registradora? Sí. ¿Y es nueva? Hermosa, no es cierto. Ahora, cuando las personas paguen sus comidas, podremos unir dos y dos y acertar sin fallar ni una vez. Y podremos multiplicar. Y no habrá misterios sobre la suma que viven. Otra cosa buena de la registradora es que ayudará a Bumper con su aritmética. Como la mayoría de los fantasmas, Bumper no es muy bueno en eso. Pero le encanta oprimir botones y ahora cuando lo haga, verá los números sumándose al mismo tiempo. Cajas registradoras. Se puede contar con ellas. Bueno, hasta la vista. ¡Hasta pronto! Ahora veremos el sueño de Bumper. Hoy es otro día agitado en el restaurante de Papá Pierre. Y Bumper está elaborando grandes platillos mágicos esta mamá. ¡Hola, Bumper! Aquí estoy. ¿Qué se siente estar en la cumbre? ¿Pero qué te pasa, Vinny? Te ves algo preocupado. ¡Lenny está enfermo! No he comido nada desde ayer, Bumper. Pobre Lenny. No sé cómo ayudarlo. ¡Ya sé! ¿Puedo prepararle algo que le haga sentirse mejor? Sí, ¿cómo qué? Algo que le quite el dolor de cabeza. ¿Algo que le quite la cabeza? Un bocadillo que aleje la pesadez de su mente. Sí, solo piensa en sus dolores, Bumper. Pues esto lo volverá a hacer pensar en comer. ¿Y darás una fotografía de un queso? Voy a devolverle su alegría y energía. ¡Ay, debe ser un nuevo queso naturista! No, mejor que eso. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Bueno, se trata de... Mi super archirrecontra deliciosa ensalada de frutas. ¡Sí! ¡Ensalada de frutas! ¡Ensalada de frutas! ¿Qué es una ensalada de frutas? ¡Ay! Pues pones pedazos de toda clase de frutas en un tazón y le pones dulce miel o jarabe encima. ¡Parece fantástico! ¡Parecito! ¡De fábula! ¡Y voy a hacerlo ahora! ¿Puedo ayudarme a hacer la ensalada, por favor? Gracias, Vinny, pero solo va a tomarme unos minutos preparar mi delicioso platillo de frutas. Déjame ayudarte con la ensalada. Vinny, es mi hermano y quiero hacer algo que lo ayude a aliviarme. Bueno... ¡Por favor! Creo que puedes cortar la manzana, pero cuidado. ¡Claro! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Me gustó! Tal vez un día sea un gran chef como tú. Sí, sí, Vinny. ¡Ay! Es una amenaza con el cuchillo. ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Se ve bien! Pensé que una ensalada de frutas te reanimaría. ¡Eres muy bueno, Vinny! Lo hice con gusto, hermano. Ahora pruébalo a ver si te gusta. Bueno, a ver... ¡Ya me siento mejor! ¡Qué suerte tener un hermano como tú! Esa noche, Pompers se sintió muy triste. Aunque le había dado gusto poder ayudar a sus amigos, Vinny y Lenny. Empezó a desear tener un hermano al que pudiera prepararle esas deliciosas ensaladas de fruta. ¡Qué lindas! Gracias por venir a ver a mi hermano Ya se siente mucho mejor hoy Gracias por las flores De nada, Lenny Sí, de nada por mí también ¡Oiga, yo también es esto! Oye, pero en tu casa te dejan gritar así Es justamente por eso que grito, Henrietta Quiero saber dónde está mi casa De dónde vengo Ah, sí, te entiendo Mi mamá dice que vienes del bosque Guguli Donde crecen los árboles Guguli ¿El bosque Guguli? Los fantasmas Guguli nacen en el bosque Guguli Justo en medio de los árboles Guguli Tú eres un fantasma Guguli ¿Crees que pueda ir ahí a encontrar a mi familia? ¡Claro que sí! ¡Adelante, Bomper! ¡Me voy al bosque Guguli! ¡No puedes ir! ¡Eso está muy lejos! Sí, seguramente te perderías Además, tú vives con nosotros Y extrañaríamos tu comida ¡Pero quiero encontrar a mi familia! Oye, Digo solo quería decir Que nosotros te extrañaríamos Yo quiero ir, ustedes no entienden Quiero ir al bosque Guguli ¡Quiero ir al bosque! Nosotros queremos que te quedes Y queremos, podemos ser tu familia ¿Pomper? Pero Bomper anhelaba estar con su familia perdida Y se sintió muy solo esa noche No podía dejar de pensar en sus amigos y sus seres queridos Como Gemrieta y sus padres Antigo y su novia Y en especial enviaba a Gini y Leni Y deseaba tener un hermano El pobre Bomper se sentía muy solo Y lloró y lloró Hasta que llorando se puso a dormir Y se fue al mundo de los sueños Saca, mi hermano está ahí Y voy al bosque Guguli a buscarlo Bomper comenzó un largo viaje Viendo muchas cosas extrañas Bomper voló y voló muchos kilómetros Sobre campos y ciudades Por el océano Y hasta por el polo norte Voló más y más alto Y pasó por la luna Hasta que se vio volando Entre las mismas estrellas Más alto Y más lejos De lo que ningún fantasma Había volado antes Y justo cuando empezaba A sentirse cansado para seguir Aparecieron unos enormes árboles Frente a él ¡Es la entrada del bosque Guguli! ¡Llegué! ¿Quién se atreve a entrar al bosque Guguli? ¡Un árbol Guguli! Yo sé quién soy yo, pequeño fantasma Lo que quiero saber es ¿Quién eres tú? ¿Quién se ha atrevido a entrar aquí? ¡Ay! ¡Me llamo Bomper! Bienvenido a casa, Bomper Yo nací aquí en el bosque Guguli ¿Verdad, señor árbol? Igual que todos los fantasmas Guguli, Bomper ¡Yujú! Tengo una familia Y quiero verla ahora mismo Puedes ver a tus hermanos Pero, bueno ¿Hay algún problema? Siento decirte que tus hermanos Están enfermos ¡No presentía! ¡Tengo que verlos! ¡Llévenme con ellos! Y así los árboles dejaron entrar al pequeño Bomper Ha llegado su hermano mayor, fantasmita Y voy a aliviarlos a todos con mi gran ensalada de frutas ¿Puedes poner más uvas a la mía? Yo la quiero con muchos plátanos Oye, ¿podrías hacerla en forma de barco? Espero disfrutarla con este fuerte catarro Serán fantásticas Y van a hacer que se alivien y nunca volverán a enfermarse Y ahora disculpen un momento Y Bomper puso manos a la obra Preparó maravillosas creaciones para los fantasmitas Como manzanas, cerezas y porciones dobles de uvas y plátanos Bomper estaba decidido a hacer que sus hermanitos se aliviaran y estuvieran contentos ¡Gracias a nuestro hermano y a sus frutas! ¡Nos aliviamos! ¡Sí! ¡Estoy tan contento que ya están sanos y felices que quiero volar! ¡Bomper! ¡Bomper! ¡Están cienes cienes! ¡Bomper! ¡Bomper! ¡Despierta, Bomper! ¿Dónde estoy? ¿Sigo en el bosque en Puguli? ¿Estás aquí? Ya has estado muy enfermo, Bomper ¡Lenny te contagio! ¡Ese te ríe ha resfriado! ¡Sí! Me apena mucho, Bomper, sobre todo cuando me ayudaste tanto Pero vamos a cuidarte mucho como todos me cuidaron a mí ¡Con escalada de frutas! ¡Eso es, muchachos! ¡Ves, Bomper! ¡Somos una familia y todos te vamos a cuidar! ¿Una familia? ¿Ya? Y Bomper comenzó a entender que sus graciosos hermanitos No podían compararse con el amor de verdad que tenía ahí mismo En su propia habitación Ahora veremos el prodigio Desde que Bomper aprendió a cocinar, pasa todo el tiempo en la cocina Pero él no estará solo Son Lenny y Dini Y lo único que ellos van a hacer ahí es causar problemas ¡Mira eso, Minita! ¡No! ¡No voy a dar tu perecido! ¡No, Minita! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me grites! ¡No! ¡No! ¡No me grites! ¡Toma! 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 ¡ cena. ¿Qué? ¿Por ellos? ¡Se acabó! ¡Hay que darles una lección! Ellos nunca le hacen caso a nadie. Entonces hay que llevarlos a ver a papá pie. ¿Puedes llevarlos tú? Yo tengo que quedarme a limpiar la cocina. ¡Claro, Montes! ¡Rápido, rápido! ¡Me toca a mí! ¡Aquí ya te tocó! ¡Mira, ataca este huevo! ¡No, dámelo! ¡Hay que lanzarlo! ¡Hacia la puerta! ¡Rápido, que te lanzo esta calabaza! ¡Rápido! ¡Eso no se va a quedar así! ¡Venme acá! ¡Venme, Lenny! ¡Vengan acá! ¡Vengan! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Les gustará ver una gran sorpresa! ¡Claro que sí! ¡Pues vengan conmigo! ¡Perdón! Bueno, no voy a castigarlos. ¿No los vas a castigar? No, porque la verdad es que no creo que se estén portando mal porque ellos quieran. ¡Pamón! ¡No entiendo! ¡Yo tampoco! ¡Y yo! Bueno, su dieta. ¿Vamos a hacer dieta? ¿Qué estamos, gordos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tantos dulces los hacen operativos! ¡Coman menos azúcar! ¡Desculpa! ¡No, no, 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 no! ¡La curva es el azúcar! ¡No lo está tomando como debiera! ¡Cuidado! ¡Voy a casar! ¡Allá voy! ¡Pero! ¡Qué delicioso está esto! ¡Pero salgan ya de mi cocina! ¡Oyeron! ¡Somos hiperactivos! ¡No grises! ¡No! ¡Ahora sí voy a acabar con usted! ¡No me quieren golpearnos! ¡No me quieren golpearnos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alcánzalos! ¡Hiperactivos las pulgas! ¡Cuándo los atrape van a ver! ¡Se arrepentirán! ¡Pico! ¡Pico! ¡Despierta! ¡Oye, despierta! ¡Sálvanos de bomber, por favor! ¡Solo tú puedes ayudar! ¡Pero eres un héroe! Por supuesto, niños. Todo lo que ustedes quieran, mis pequeños ratones. ¡Rato ahí! ¿Qué tratas de hacer? ¡Este era nuestro postre de hoy, pero ellos lo destruyeron pasando en medio de él! ¡Eso está muy mal! ¡Trataron de tomarme el pelo, eh! Bueno, ahora verán ratones. ¿De qué estás hablando, gato tonto y gordo? ¡Ni siquiera puedes encontrarnos! ¡Aquí, Bobo! ¿Vas a creer todo lo que dice Bumper? ¡Pues eres más tonto de lo que pareces! ¡Ni siquiera es un cocinero de verdad! ¡Es un fantasma que come mucho! ¡Claro que sí! ¡Sumper ha estudiado mucho para hacer un chef de verdad! ¡Nos pasteles son liseros como el aire! ¿Es cierto? ¡Demuéstralo! ¡Haz un pastel que duele! ¿Eso? ¿Que huele? ¡Tienes que hacerlo si quieres que te creamos! ¡Muy fácil, ¿no? ¡Despáte! Nada tienes que demostrar y ellos lo saben. ¡Pues van a ver! ¡Voy a hacer algo tan ligero que va a volar hasta la luna! Y ahora Bumper tiene un gran problema. Se molestó tanto que dijo que haría algo que no está seguro de poder hacer. ¿Por qué lo dije? No tenía que demostrar nada. Sabía que solo estaban jugando conmigo. Solo si pensaran las cosas. Dejé mis emociones fuera de control. Y ahora tengo problemas otra vez. ¡Luna, Luna! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Dame un consejo! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Momento! ¿Qué es lo que siempre dice Genrieta? ¡Da tu mejor esfuerzo y el resto se dará! ¡Huevos grandes y frescos! ¡Batimos hasta formar una pasta ligera! ¡Un chacén con mantequilla, fuego medio! ¡Ay, se ve bien! ¡Eso es lindo, esponjado y ligerito! ¿Con qué apretas de engañarnos ahora? No estoy tratando de engañarlos. Estoy cocinando lo mejor que puedo. ¡Ah! ¡Esa es una tortilla de huevos que tiene de especial! ¡Es bastante ligera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, increíble! ¡Oy! ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! Gracias, muchachos ¿Quieres decir que de veras sucedió eso? ¿Y la tortilla de huevo voló hacia el cielo y luego la luna se la comió y les dio las gracias por el regalo? Tú dices algunas historias locas de vez en cuando, pero esta sí es el colmo Pregúntale a quien quieras, digo, todo el pueblo debe haberlo visto Pregunta Bueno Sí, todo es por Bunker porque es un gran cocinero Sí Esto ya fue demasiado lejos O sea, nunca han estado de acuerdo con Bunker en nada Ah, no Debería estar tramando algo ¡Papá Pierre! Y como a la luna le gustó tanto mi tortilla Pensé que querrías la receta para tu restaurante Y es por eso que fue tanta gente al restaurante de Papá Pierre esta semana A probar el platillo Tortilla Celestial a la Bunker Ahora veremos el cumpleaños de Tigo Tigo se ha vestido a todo loco Eso es difícil de creer Solo algo muy especial hará que Tigo vista sus mejores galas ¡Estoy listo! Vaya, tu mejor atuendo y muy bien peinado Tigo Eres todo un espectáculo Pues, muchas gracias Bomber Incluso los gatos nos arreglamos para los eventos importantes ¿Qué no has visto tu calendario ahí arriba? ¿No has visto la fecha? Bomber, ¿acaso no tienes idea de qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Piénsalo bien Un momento, aguarda ¡Ah, sí, hoy es sábado! ¡Ah, mírame! Me vestiré así solo porque es sábado Piénsalo bien ¿Qué día especial es hoy? No lo sé ¿Vas a una boda? ¡Au! ¡Au! ¿Significa no? No, no voy a una boda, Bomber Bueno, ¿irás al veterinario? ¡No! Ni yo me pondría una corbata de lujo para ir al médico ¿A un baile? No, tampoco voy a ir a un baile No puedes pensar en una ocasión especial más obvia Tu cumpleaños, pero ambos sabemos que no te vestirías bien para eso ¿Ah? No, digo el callejero Jamás se doblegaría ante algo tan infantil como ponerse a celebrar su día de cumpleaños Sí, lo haría Celebrar por ser mi cumpleaños es uno de mis hábitos favoritos ¿Quién te dijo algo diferente? Fuiste tú ¿Fui yo? ¿Estaría enfermo? No, en absoluto No estabas enfermo ¿Y cuándo dije eso? En la fiesta de cumpleaños de papá Pierre hace un mes expresaste lo que pensaba Ah, todo este alboroto de los cumpleaños está bien para quienes están en la infancia No para mí, no quiero tomar parte Uno supera todas esas conterías después de un tiempo Los sombreritos, los simpatitos, andar corriendo, gritando como chiquillo Una persona madura no puede recomendar ese comportamiento Ah, pero papá Pierre, no dejes que mi punto de vista reprobatorio estropee tu diversión Supongo que es bueno ser niño de corazón Si dije todo eso, ¿verdad? Desde luego que sí, nos dio mucha pena porque aunque no estamos de acuerdo contigo significa que ya no podremos hacerte fiestas de cumpleaños Sería algo muy infantil Y por eso sé que no es cumpleaños ¿Qué es lo que hice? Ah, ¿ya te va? Sí, adiós Ay, qué alivio Mi corazón nada estaba en lo cierto Bomper estaba preocupado por lo que había dicho en la fiesta Y eso habría sido una lástima Porque no solo los amigos de Tigo saben que es su cumpleaños Le están planeando una fiesta sorpresa sin importar lo que haya dicho ¡Se ha ido! Preguntémosle a Bomper qué dijo Papá Pierre regresa con la comida para la fiesta cuando se topa con el invitado de honor ¿Con corbata de moño? ¿Y se veía triste? Me encontré a Tigo, pero como traía la comida no le dije hola Pero tú debes casi tan triste como él ¿Por qué? La buena noticia es que le encantaría una fiesta, pero la mala es que le recordé lo que dijo Ahora pensaba que nadie iba a celebrar su cumpleaños Así es, estará desconsolado, pero él no puede gastar sin nada sin arruinar la sorpresa ¿En quién doy? Es de haber algo que podamos hacer, Bomper ¿Qué les parece prepararnos tan pronto como podamos y dar la fiesta antes? Eso ayudaría un poco, en lo personal yo estoy dispuesta ¡Excelente! ¡Vamos a empezar con el pastel de cumpleaños! ¿Todos listos? ¡Perdad eso mi chido a la harina! ¡Ahora lo puedo! ¡Listo! ¡Ahora lo activo todo justo! ¡Añádanle chillo o niña satisfacción! ¡Cuál es bien! ¡Ahora decorarlo! Mientras Bomper le da los toques finales El pobre de Tigo está en el parque casi destruido Es mi cumpleaños, pero no tendré una fiesta ¿Cómo pude decir esas cosas? Está bien para algunos, pero yo no puedo tomar parte Uno supera esas tonterías después de un tiempo Una persona madura no puede recomendar ese comportamiento ¡Pero papá Pierre, que mi desaprobación no vaya a arruinarte la diversión! Eso es, sentía envidia Quería la atención que papá Pierre recibía Y dije cosas sobre los cumpleaños que no pienso ¿Y ahora? Ahora estoy recibiendo lo que merezco Y no tendré fiesta Pobre Tigo Se siente tan triste Que llora hasta quedarse dormido Y mientras sus amigos lo buscan Él sueña ¡Oye Tigo! ¡De fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¡Bomper! Así que me despiertas y me haces estornudar ¡Eso no tiene gracia! ¡Ponte en guardia! Ahora verás Que burlas de alguien maduro que odia los cumpleaños ¿Verdad? ¡Lo pagarás! Eres infantil, Bomper No eres una persona madura como yo Te gustan los cumpleaños ¡Perfecto! ¿Te hicieron esto para mí? Por supuesto, te queremos Aunque haya algún dato Gracias ¿Vas a salvar la cela? ¡Sí! ¡Probamos! ¡Soy a los cumpleaños! ¡Pero no puedes irte! ¡Ese es el cumpleaños que te mereces! ¡No, no me dejen! ¡No lamento! ¡No hablaba en serio! ¡Me encantan los cumpleaños! ¡Yujú! ¡Son mis amigos! ¡Vuelvan! ¡Celebraremos! ¡Yujú! ¡Última llamada para la fiesta de Tigo! ¡Vuelva, por favor! ¡Ya aprendí la lección! ¡Por favor! ¡Ay, es inútil! ¡Los cumpleaños deben unir a los amigos! ¡Pero yo rechacé el mío! ¡De acuerdo! ¡Así que cometí un error! ¡Que termine la pesadilla ya! ¿Ah? Bueno, ha terminado Pero no me siento mucho mejor Todavía estoy solo en mi cumpleaños No hay fiesta, ni velas Y lo peor, no hay amigos Hoy que cumples un año más Que estés contento con los demás Todo el año Cuántate bien Y apagan las velas Soblando el pastel Se refieren a que sí recordaron Mi cumpleaños Aun cuando haya dicho Olvida lo que dijiste No pensabas eso realmente Así que fuimos adelante ¡Vaya! Estoy sorprendido Son tan leales No sé qué decir Entonces no nos digas nada Y ven para acá Para que apagan tus velas ¡Será un placer! ¡Me dio un deseo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se han acercado! ¡Que cometió en realidad! ¡Que me hacía! Así que Tigo Tiene un feliz cumpleaños Después de todo Y saben lo que deseo Que todo el mundo Pueda tener tan buenos amigos Como él Ahora veremos Vacaciones soñadas Hoy es un día de fiesta Y Papá Pierre Se va a ir a la playa Gracias por haber lavado Los platos, Bonpere Me gusta mucho ayudar Me gusta ayudar Pero me gustaría ir A la playa también ¡Papá Pierre! ¿Estás ahí? Me voy a las montañas Yo no iré a ninguna parte ¡Iremos a nadar al río! ¡Hasta la vista! ¿Ustedes irán también? ¡Ay! ¡Ey! ¡Esperen ratones! ¡Pues yo también iré! ¡Sí, Tigo! ¿Qué te pasa? ¡Hey! ¡Vamos a nadar! ¿Ah? ¿A dónde? Pues a la piscina ¿Acaso te has vuelto loco? Tal vez no lo hayas oído Pero los fantasmas se derriten en el agua Como ocurre con los helados ¡Ya esas son mentiras! Yo no soy un helado Y me voy a ir a nadar ¡Ah! ¡Ya sé lo que pasa! Eres un gato Y los gatos no pueden nadar Porque le temen al agua ¡Pomper! ¿Cómo puedes ser tan ignorante? Mi familia es famosa por la natación Mi tío Mirón perfeccionó la abrazada de gato ¿La abrazada del gato? Apuesta que estás ansioso de entrar en el agua, ¿verdad? ¿Por qué la prisa? ¿Estás desesperado por ver la abrazada de gato? ¿Quieres que te la muestre? Sí ¡No! ¡Espera un minuto! ¿No tienen una regla aquí para que los gatos no usen la piscina? ¿Qué? Oiga, señor ¿Tienen una regla aquí para que los gatos no usen la piscina? Bueno, no lo sé ¡Ey! Creo que sí pueden si usan trajes de baño ¿Trajes de baño? Eso lo decide Tenemos que usar trajes de baño para que nos dejen nadar aquí E iré a casa para buscar algo de comer ¡Adiós! ¡Un momento! Aquí tengo dos trajes de baño ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? ¡Rayos! Yo quería los rojos Oye, Tigo ¿Ah? Date prisa Quiero ver la abrazada de gatos Tómalo con calma ¿Quieres? ¡Ah! 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 ¿Cómo se supone que alguien puede nadar entre tantas personas? Bueno, primero que nada Es preciso que te metas en la piscina Es muy sencillo Apriente tu nariz y salta Bueno Tengo la pelota ¡Ah! ¡Aquí hay otra! ¡Esta está muy suave! ¡Aquí hay pelota! ¡Sí! No lo entiendo ¿De quién fue la loca idea de entrar ahí? No lo sé Pero salgamos de aquí ¿Ya ves qué? Envillo a pie Debe estar surfeando ahora Y volando sobre una ola gigante ¡Sí, buena! ¿Y sabes qué más? Envillo a Kenrieta también Se ha ido a la montaña a divertirse Y tal vez esté sumergiéndose en un lago Y también a Vin y a Lenny se fueron al río Y seguramente están felices ¡No te culpo por sentirte abandonado, Comper! A mí también me abandonan a menudo Pero no te deprimas Tú toma una buena actitud Y sigue luchando, amigo Sí Y de pronto, Comper se da cuenta Tal vez por primera vez Que no es el único ser en el mundo Con dificultades ¿Sabes? Sería fantástico si pudiéramos construir Nuestra propia piscina ¿A qué te refieres con una propia? Podríamos construir la clase de piscina Que quisiéramos Y solamente dejaríamos que los niños entraran Me parece que sería muy divertido ¿Tienes otra idea? No ¿Qué te parece un parque de diversiones? ¿Hablas de un lugar Donde puedas comprar los helados que quieras Y ni siquiera te los cobrarían? Y de todos los sabores ¡Sería fantástico! Es nuestro sueño Podemos tener todo lo que imaginemos No queremos más que lo mejor Estoy dispuesta a empezar ¡Mamá! ¡Ofilio! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! ¿No hablas de brazo? No Simplemente nado todo lo que puedo Para no huerme ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡Es solo un sueño! ¡Puedes respirar bajo el agua! ¿Tienes razón? ¿Qué es eso? ¡Suena como una orquesta! ¡Fenomenal! Estamos aquí para darles la bienvenida al fabuloso mundo acuático de Bomper y Tigo. ¿El fabuloso qué? Este es el fabuloso mundo que ustedes inventaron. ¿Qué? ¿Bomper y yo inventamos algo? Definitivamente sí. Y ahora si cortan el listón, lo inauguraremos. ¿Qué te parece? Pues vamos a cortarlo. ¡Ey! 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 ¿Qué se supone que haremos con eso? Ay, disculpa, pero no puedo escuchar nada de lo que dices. Creo que no me va a gustar esta fase. ¡Ah! ¡Quiero irte! ¡Estoy lleno de fantasmas! ¿Qué? Se supone que eso no debe molestarte a ti. Tú también eres un fantasma. ¿Hay un agujero ahí? Tal vez sea una salida. Vamos, muchachos. Ya debe levantarse. ¿Dónde está todo el mundo? Todo el mundo se fue y la piscina cerró. Al parecer, Bomper y Tigo solo estuvieron soñando todo este tiempo. Pero los eventos del día les enseñaron una lección. Vuelvan acá a nadar, muchachos, cuando quieran. Aprendieron que sus sueños podían ser tan atemorizantes como la vida real. ¡Divendamos un fabuloso mundo acuático! No es para todo el mundo. Por supuesto que no. No es para mentes de mal pavisco. Bueno, supongo que eso significa que no podremos volver a ese mundo. ¡No! ¡No! Un fantasma sin igual, Kuter no tiene rival. Y la balmería es un hogar. Amistroso y tierno es, al derecho y al revés. Y ahora veremos la gran afeitada de Kuter. Es temprano y todo el mundo está despertando. Bueno, casi todo el mundo. Tras este espejo, alguien sigue completamente dormido. Kuter está pasando un momento difícil esta mañana. Va a necesitar un poco de apoyo para enfrentarse al día. ¡No! ¡No! A Kuta siempre le gusta verse bien Así está mejor Eso de verdad lo apurece Ahora se ve justo como debe verse Kuta no ve el ser ordenado como un deber Cuando todo se pone en el lugar debido Todo estará disponible cuando se necesite Y una camisa recién lavada Tiene casi el aroma de una flor Pero para estar seguro de que todo está como debe estar Tiene que verse desde todos los ángulos posibles Y ahora un espejo posterior ¡Más! ¡Más espejos! ¡Más espejos! ¡Más! ¡Más! Y como es un fantasma Tiene ciertas ventajas que nosotros no tenemos ¿Qué les parece? Cuando le habla a sus espejos Ellos bien podrían responderle Creo que estoy muy arreglado hoy Pero ¿tú qué opinas? ¿Estoy listo para salir? Muy arreglado ¿Listo para salir? ¡Buenos días! Si todos tuviéramos tantos amigos revisándonos en la mañana También nos veríamos muy bien Cutler no es el único con problemas esta mañana ¡Esto no me agrada! Cutler, buenos días ¿Ya te levantaste para venir a ayudarme? Charly, parece que te adormiste con una almohada de piedras ¡Gracias! Ya mejoró mucho Me alegro poder ayudarte Comprobaré que todas las tijeras estén limpias ¡Buenos días, señor! ¿En qué podemos servirle? ¡Buenos días! Creo que llegó el momento de afeitarme la barba ¡Ese herida, señor! ¡Oh, y ese hombre atemoriza! ¡Es el más grande que he visto! ¡No! ¡Me voy a casa! ¡Se ve malvado! ¡Quiero irme a casa! Escúchame, jovencito Aunque no quieras, te cortarán el cabello Necesito un corte para entrar a la escuela ¡No quiero que me lo cortes! Escuche, he venido con cierta prisa ¿Con lo grande? ¡Tengo que irme a la escuela! ¡Tengo que irme a la escuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuche, me corresponde mi turno! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiero irme! ¡No atender en un momento! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué pasó? ¡Hace un momento tenías barba! ¡Ya estoy acá! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡No olvides de aquí! ¡Pouter, por favor! ¿Me podrías ayudar? ¡Se me hace calor! ¡Oh! ¡No quiero que me corten el cabello! ¡No quiero que me corten el cabello! ¡No queremos que me corten el cabello! ¡No! ¡Oh! ¡Se me acabaron las toallas al vapor! Lo siento, Cúter, pero podrías Cúter ha visto que es una barba difícil Así que la tarea no será cómoda Y tal vez por eso quiere ayudar a su amigo Te lo agradezco, Cúter Ahora crees que podría sostener la barba mientras yo empiezo a cortarla Eso es, solo un poco más ¡Quiero un juguete! ¡Quiero un juguete! Los gritos del medio distrajeron a Charles Y con las tijeras le rasguñó la nariz a Cúter Lo siento, querido amigo Estoy bien, Charlie, no te preocupes Sigue adelante y termina tu trabajo Les agradezco mucho, fue una buena afeitada Gracias, lo veremos en un momento ¡Adiós! ¡No olvides de Cúter! ¡Cúter! Esto debe ser lo más conveniente ¡Uy! Gracias Yo sé que no fue tu culpa Realmente creo que me veo muy bien Oh, cielos Lo lamento realmente No puedo decirte lo mucho que lo lamento, Cúter ¡Ay, vamos! Es solo un rasguño Se verá pronto Además, favorece mi sonrisa ¡Mírala, Charlie! Eres un buen amiguito, Cúter De los mejores ¡No deberías encerrarte en la barbería cuando hay un día tan hermoso! ¡Vamos de aventura, Charlie! ¡Vamos a volar! ¡No te atrases! Cuando se pasan dificultades juntos Es bueno tener un amigo que lo haga a un balzón rey ¡Ja, ja, ja! 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 Ahora veremos Rescatando a una niña Volvemos a la barbería de Charles Donde vive Cúter en su compartimiento secreto Tras el espejo de la barbería ¡Oh, cielo, cielo! Cúter ¿Puedes venir a ayudarme, por favor? Ah, no sé por qué siempre pasa esto Cuando voy a cortar el cabello a alguien ¡Santo cielo! ¿Cuál es el problema, Charlie? No tengo toallas ¿Cómo podría vivir sin ti, Cúter? Cúter siempre está feliz de poder ayudar a Charles en la barbería El único problema es que después de convertirse en toalla Cúter tarda mucho tiempo en volver a arreglarse Pero ahora está impecable Vuelve a la barbería Nunca había visto algo así Sus ropas están sucias Sus rodillas y su nariz están lastimadas Y su cabello ¡Su cabello se ve horrible! ¡Es un absoluto desastre! No quiero que me corten el cabello No quiero que me hagan ningún ansio No quiero permanecer sucia ¡Déjenme en paz! No quiero estar aquí ¡Cuéntenme! No siquiera saborea a Miss ¿Qué es eso en su bolsillo? ¡Hola, Peppa! ¡No! ¡No! Tal vez Betty prefiera su corte a algún otro día, señora Brooks ¡Ay, solo duro! Betty Brooks, vuelve acá ¡Qué barbaridad! ¡Jamás había visto una persona tan sucia en toda mi vida! Esperaba que se cortara el cabello A veces les corto el cabello a los niños, pero no el de ella ¡No! ¡Calma, Cúter! Tal vez sea más accesible si vas a su casa ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No me obligues! ¡No, no quiero! ¡Por favor! ¡Estoy de acuerdo! Así que Kosey se dirige a la casa de Betty Llevando tijeras, jabón, un espejo, una toalla Y por supuesto, su propio peine Después de todo, un fantasma debe estar siempre bien presentado ¡Hola! Tienes que incorporarte ya Supongo que estás sorprendida, ¿verdad? ¡Soy temible y atemorizo a todos! ¡Oye, niña, despierta! ¡Hay un fantasma volando por aquí! ¡Óyeme! ¡Dormilona! ¿Dónde vas? He venido a cortarte el cabello y a asearte un poco Deberías avergonzarse por el aspecto que tienes ¡Un momento! ¿Cómo entraste en mi habitación? Entra por el ojo de la cerradura Debes saber que soy Cúter, un fantasma ¡Déjame tu serías o llamaré a la policía, amiguito! ¡No soy tonta! Los fantasmas se ven temibles y tú te ves muy arreglado ¡Qué fantasma! ¡Espera, sí soy fantasma, pero soy limpio! ¡Qué embustero! Si realmente eres fantasma, ¿por qué no te haces invisible? ¿Absolutamente? No, quiero que sea difícil, solo a la mitad ¿Te gusta así? ¡Es un truco! ¡No es un truco, es algo real! ¡Sí soy un fantasma, de verdad! ¡Los fantasmas mueran! ¡Es verdad! Y ahora aceptaré tus disculpas por dudar de mi palabra ¡Olvínalo! ¡Me hice invisible y dola por los aires! ¡No te demuestra que soy un fantasma! ¡Nunca oír el fantasma bien arreglado! ¡No te peines! ¡Escámate, tranquilízate! Además, lo que hiciste es fácil, yo lo hago casi todas las noches ¿Te preguntarás cómo es que logro desaparecer? Te lo podría decir si me lo preguntas ¡Oh, me doy por vencido! ¿Cómo lo haces? ¿Te imagino? ¡Ahora me ves! ¡Ahora no! ¡Es muy fácil! ¿Puedo entrar? Entre los dos podemos hacer varias formas Somos un camello Y vamos viajando por el desierto buscando un oasis ¡Sí! Este camello necesita agua y pronto Le diremos al empleado que llene ambas corobas Que no olvide ponernos como un dile ¡Somos un camello, tonto! ¡No un auto! Esto es divertido, Betty Yo soy de otro juego que podemos jugar Tú eres más pequeño, Cuter Así que puedes subirte a mi espalda Ahora soy como la madre ornitorrinco Llevando a su bebé en el lomo Dices que puedes hacer todo lo que yo Pero no te he visto volar todavía Volar es muy simple Primero te subes sobre la rampa Y luego imaginamos que somos águilas ¡El águila está atrapada! ¡Podemos salvarnos! ¡Y nos haremos! ¡Voyamos de nuevo! Vamos volando de vuelta a tu pata ¡Es justo adelante! ¡Prepárate a aterrizar! ¡No vamos a ver! ¡Yo sé cómo hacer un sonido espeluznante! Cuando ejercito mis músculos también se oye extraño Es importante concentrarte cuando se hace esto ¿Eres el fantasma más gracioso que jamás he visto? ¿Lo sabías, Cuter? Ese es el sonido del que te hablaba Un silbido significa gracias Cuando se silba dos veces significa hasta luego Y tres significa te amo Me ha dado vergüenza ¿Tú también sabes silbar, Cuter? ¿Has silbado? Gracias No hay por qué Has enseñado mucho, Betty Ahora te enseñaré cómo hacer arte Estoy perfectamente bien como estoy Así que debes olvidarlo ¡Mira todo el equipo que trajiste! ¿Puedo hacerte ver también arreglada como yo? ¿No sería fantástico? ¿Quién dice que quiero verme como tú? Tú hueles a jabón y agua de colonia ¡Qué desagrado! Y tú pareces un montón de basura No te molestes, Cuter No quise insultarte Solo tenemos diferencias de opiniones Yo pienso que un fantasma se ve mejor Si está un poco sucio ¿No estás de acuerdo? Yo jamás he estado sucio No puedo imaginar cómo sería Supongo que sería interesante Hacer el experimento ¡Un poco de pago me va en su sentido! ¡No! ¡Te hicieres bien! ¡No! ¡Expectable! ¡Ya me haces! ¡Uy! ¡Necesita la base con pago! ¡Ya me estás tan elegante! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estoy absolutamente exhausto! No puedo creer que estoy cubierto de fango Aunque no es tan horrible, supongo ¿Estás furiosa conmigo por haberte aseado, Betty? ¡Betty! No realmente Estar limpio no es tan malo como creí en un principio ¿No? ¡No! Si quieres puedes volver a jugar conmigo cuando gustes, Scooter ¿Sí? ¡Gracias! Al parecer, Scooter ha hecho una nueva amistad Todo fue muy sentido Lo pasé muy bien Tres silbidos significan Te amo Y esto nos viene a demostrar Que a veces se hallan los amigos en los lugares más insospechados Ahora veremos El primer baile de Scooter ¡Qué horrible sonido! Tal vez se mete un animal salvaje herido ¡Yarly, qué bueno que no eres un animal salvaje! ¿Qué te pasa? Tengo gripe ¡Muy fuerte! Siento que me va a estallar la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! Estás haciendo calentura Pero no te preocupes Yo trabajaré por ti Eres muy amable Eso me ayudaría mucho ¡Ay, esta es tu cama! ¿Dónde vas, Charlie? Tienes que descansar Eso quisiera Pero tengo cita con la señorita Hakomi Le prometí ir a cortarle el cabello hoy Y ya es muy tarde Tienes que descansar No puedes ir con la señorita Hakomi hoy Es que hice la cita Tengo que ir, se lo prometí Y para Charles Una promesa siempre debe cumplirse Nunca fallaba su cita ¡Ya sé! Yo voy con la señorita Hakomi Y le corto el cabello ¿Crees que puedas, Scooter? ¡Claro! Gracias ¡Soy Scooter al rescate y voy para allá! Según Charlie Es en una zapatería Que está por aquí ¡Zapatería Hakomi! ¡Buenos días! ¿Hay alguien aquí? Soy el peluquero señorita Hakomi ¡Ay! ¿Qué es esta cosa? ¿Quién anda ahí? ¿Qué zapatos quieres? Anda, no tengo tu tiempo Pero no vengo a comprar zapatos Entonces, fuera de aquí Vine a cortarle el cabello, señorita Hakomi ¿Eh? No quiero que tú me cortes el cabello Quiero que venga Charles ¡Ay! Pero es que Charles está enfermo Y me envió aquí en lugar de él ¡Me está huyendo, señora! Sí Muy bien, entonces vamos a empezar Traje todo mi equipo Dije que oí Y no que iba a dejar que me lo cortaras Ya esperé mucho Y puedo esperar más a Charles Pero yo puedo cortarle el cabello Como es, señorita Hakomi De veras ¡Ja, ja! Lo dudo Porque voy a confiar en mí Pues vea, mi peinado ¿No es lo más bonito que ha visto? Bueno, pues más bien Es lo más ridículo que he visto Aunque claro que sería perfecto Para hacer un trapeador De peinado es lo más bonito Que ha visto en su vida Te doy una oportunidad A ver cómo lo haces Con esa mazorca Bueno, usted lo pidió ¡Ja! ¡Ja! Y ahora un poco de cera de zapatos ¡Listo! Adorable Entonces me deja cortarle el cabello Puedo hacerla adorable también Yo no quiero ser adorable Solo quiero que mis zapatos estén relucientes ¡Ve esto! ¡Ay! Yo no sé de cabello Pero sí sé de zapatos ¿Qué tal? Pues le iría mucho mejor en su negocio Si mantuviera su cabello tan cuidado Como su zapato ¿Ah, sí? Cúter y la señorita Hakomi No podían llegar a un acuerdo Cúter quería cortarle el cabello Y la señorita Hakomi no quería intentarlo Así que negociaron Y comieron sopa para calmarse ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Tiene el pelo muy largo! No me estorba para nada Que sea muy importante, Cúter ¡Ja! Lo más importante para mí Cuando era joven Era divertirme Y lo que más me divertía Era bailar ¡Ja! 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 Cúter nunca había visto algo así ¡Qué maravilloso sería usar zapatos y bailar! ¡Ahí! Temo que eso no era parte del baile ¡Oh! ¡Eso parece muy divertido! ¡Me encantaría intentar bailar! ¡Ja! Apuesto a que nunca has usado un par de zapatos Nunca he tenido ¿Me pruebo uno de sus zapatos? No ¡Por favor! ¡Olvídalo! Solo probarlos Está bien, pero Solo probarlos ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy usando sus zapatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bailar en el techo! Creo que nadie lo ha hecho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No había pensado en esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo Eres un fantasma sin fuerza ¿Vas a estar jugando todo el día? ¡Ay, mi Nori! ¿No habías venido a cortarme el cabello? ¿No dijiste que eras peluquero? Bueno, pues a trabajar ya ¡Claro! ¿Qué estamos esperando? Y Cutter se dedicó a hacer lo que sabía Se esforzó mucho para hacerle un hermoso corte a la señorita Jacob ¡Se ve muy bonita con su nuevo corte! Me siento diez veces más ligera y gracias a ti siento más ganas de bailar ¡Ay, yo tengo mis zapatos también y con ellos puedo bailar! ¡Muy bien! ¡Ay, mi hijo también! ¡Que voy a volar! ¡Señora Jacobi! ¡Aquí estoy! Saberíamos pincar la zapatería y hacerla más alegre como usted ¡Ay, lo fuiste, Viranti! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ay, lo fuiste, Viranti! ¡Ay, lo fuiste! ¡Ay, lo fuiste! Bueno, creo que ya tengo que irme a casa Sí, supongo que sí Sus zapatos Casi olvido devolvérselos Quédate con ellos, Cotter Y gracias ¿De veras? Claro Muchísimas gracias Hasta luego, Cotter Y vuelve pronto para cortarme el cabello Fue un día muy feliz para los dos amigos Cotter se sentía orgulloso por haber hecho un buen trabajo Y mucha gente fue a la zapatería buscando zapatos que los hicieran bailar Y Charles también tuvo un buen día ¡Ya estoy aquí! Descansé todo el día y me siento mucho mejor gracias a ti ¡Qué bueno, Charlie! ¿Cómo te fue con la señorita Jacoby? ¡Me la pasé de maravilla! ¡Mira! ¿Te parece que son bonitos? Sí, se ven elegantes Y después el pequeño fantasma se fue feliz a la cama Contento de haber hecho una buena amiga como la señorita Jacoby Pero sobre todo, contento porque ahora tenía unos zapatos nuevos Con los que podía dormir y bailar en el país de los sueños Ahora veremos Cotter en la jungla Es un hermoso día de verano Pero demasiado caluroso para nuestro fantasma favorito Tengo calor Aire acondicionado Eso sería bueno O un refrigerador Lo que tienes que hacer es pensar en cosas frescas como esas Y en un momento vas a sentirte fresco como un pepino Sí, gracias Ay, ahí viene Gertrudis Y viene directo acá Muy buenos días, Gertrudis ¿Cómo estás el día de hoy, nena? ¿Eso es? No lo soporto Hay un cuervo que me está volviendo loca Me quita mis juguetes Me jala el cabello Y vuela sobre mí Graznando y graznando Y además el calor es horrible Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Así está mejor Ya no soporto la presión Es demasiado Necesito unas vacaciones Gertrudis es una de esas personas que se dejan abrumar Si tiene un problema Piensa en él hasta que parece peor Bueno Ahora vamos a cortarte el cabello Así que venga una sonrisa No, no puedo sonreír Tengo muchas preocupaciones Cúter Cúter No me pidas que te ayude, Charlie No puedo con el mal humor de Gertrudis No puedo hacerlo si no me ayudas Por favor ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Todo no hay dudas de nada! ¡Eres muy gracioso! ¿No crees, Gertrudis? Claro que sí, eres lo más precioso que he visto. Te invito a mi casa después de que me corten el cabello. Quiero que me ayudes. ¿A dónde vamos, Gertrudis? Hay alguien a quien quiero presentarte. Ya vamos a llegar. Oye tú, mira lo que tengo. ¡Un gran globo nuevo! Este nunca me lo vas a reventar. Apuesto a que nunca me lo quitarás. ¿Qué haces? ¡Ay! 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 ¡No me lo dije! ¡Ese globo no me lo vas a quitar! ¡Tampoco lo vas a reventar cuando lo aventaste los ojos! ¡Ya! ¡A ver! ¡Quítamelo! ¡Bájame! ¡Ay! ¡No me estás mareando, Bertrudis! ¡Ay! ¡Bájame, Bertrudis! ¡A ver, dime cómo te sientes ahora! ¡Eres muy mala! ¡Este se merece! ¡Eso y más! ¡Está todo enredado! Quédate quietecito. Creo que este va por aquí y este va por... ¡Ay! ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo, puta? ¡Eres un tonto! ¡Está muy enredado! ¡No puedo quitar este tonto hilo enredado! ¡Ay! ¡Pero qué calor hace! ¡Ya no puedo! Creo que... ¡Lo estoy empeorando! Ninguno tenía fuerzas para seguir intentándolo. Hacía tanto calor y tanto sol... ...que era como estar en medio de una jungla. ¿Qué es exactamente donde se vieron? En un safari. Ah! ¡Este problema! ¡Mae! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá, dejé! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vine por un corte de cabello, así que no me hagas perder mi tiempo. ¿Quieres que te atienda Charlie? Cúter, cree que la situación puede ser difícil. ¿Quieres un corte de cabello completo o solo un pequeño arreglo? Si está bien hecho, no me importa. Yo lo conozco, se llama Buster y saben, cada vez que no le gusta algo, se enfurece, lo rompe y lo arroja al suelo. De verdad, no debes decir cosas así, seguramente es muy gentil. Me conoces muy bien, ¿verdad? Pero cuida lo que dices, porque lo próximo que rompa podría ser tu tonto rostro. ¿Lo ve? ¿Todavía crees que es gentil? Por favor, espera, todavía no he terminado con tu corte de cabello. Cúter, ¿quieres darle a nuestro cliente un shampoo, por favor? ¡Espera! ¡Claro! Con gusto le daré shampoo a vos. Cúter, será mejor que sepas lo que haces, porque si no, voy a romper esa botella de shampoo sobre tu cabeza. ¿Está claro? ¡Sí, señor! Queremos complacer a todos los clientes. ¡Oh! Y te advierto que no quiero jabón en los ojos. ¡Uy! No hay problema, señor. Su cabello te dará perfecto. Más te vale. Me gusta que me laven el cabello. A ti no es delicioso. Siento que todo está controlado y puedo descansar. ¿Qué crees que estás haciendo? A ver, usa esto, por favor. Esto no es una toalla, es un sacudidor y está sucio. ¡Ay, no fue mi presión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te atrapé! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Me la vas a apagar! ¡Ay! ¡Ay, voy a estornudar! ¡Ay! ¡Ya verás que nadie se burla de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tengo aquí? ¡Poster, creo que tenemos que hablar! ¿Crees mal? Tengo una mezcluricea. ¡Esto no es justo! ¡Esto estaba bien arreglado en la mañana y ahora mírame! ¡Tal vez te dé una lección! ¡Eres un perro malo, Maxi! ¿En dónde estabas? ¿Qué traes entre los dientes? ¡Maxi, ya te dije que te deshicieras de eso! ¡Uper no lo resiste! Necesita averiguar qué está ocurriendo. No comprendo por qué quieres conservarlo. ¿Qué pretendes? Está viejo y ni siquiera funciona, tonto. ¡Ya basta de gritarle así! ¡No te intrometas, Cuter, y apártate! ¡Es mi perro! Si no lo quieres tirar, lo haré yo, pero te lo advierto. Será mejor que hagas lo que yo diga, porque si no, voy a deshacerme también de ti. No te preocupes, Maxi. No se deshará de ti. ¡Maxi! ¡Ven acá, Maxi! ¿Qué era todo ese alboroto, Cuter? Es una larga historia, pobre Maxi. Más tarde, después de cerrar el negocio, Cuter le hizo a Charles todo el relato. Así que Buster se deshizo del reloj. Sí, y el reloj era el juguete favorito de Maxi. Buster no me simpatiza mucho. No te culpo, Cuter. Creo que el problema con Buster es que no logra entender una cosa. Sí, ¿cuál es, Charlie? Si no piensas en las personas, puedes lastimarlas, aunque no lo desees. ¿A qué te refieres? Algo que no te importa puede ser muy importante para otra persona. ¿Él no sabía que el reloj le importaba a Maxi? No sé, pero démosle el beneficio de la duda. Bueno, de acuerdo, si tú lo dices. Pero yo sigo creyendo que fue maldad. Esperemos que aprenda, Cuter. Cuter está tan preocupado por Maxi que esa noche... ...incluso sueña con él. ¡Deshazte de eso, Maxi! ¡Te lo advierto! Será mejor que hagas lo que yo diga o podría deshacerme de ti también. ¡Maxi! ¡Maxi! ¿Logras oírme? ¡Maxi! ¿Dónde estás? ¿Qué me estás mirando, eh? ¿Le ha pasado algo a Maxi? ¡Déjame en paz! ¿Recuerdas el viejo reloj que tenía? Pues lo tiré y fui a buscarlo. Ahora no lo encuentro y se fue hace horas. ¡Lo tengo que encontrar! Por favor, ¿vas a ayudarme? ¡Maxi! ¡Maxi! ¿Dónde estás? ¡Maxi! ¿Dónde estás? ¡Maxi! ¿Dónde estás? ¡Oh, Maxi! ¡Ahí está ese! ¡No! Ese perro mueve la cola y Maxi nunca hace eso. ¿No? Bueno, casi nunca. Llevamos juntos mucho tiempo. Era solo un cachorro cuando llegó. Era tan gracioso. Hacíamos todo juntos. Ahora se ha escapado y no sé por qué. No puedo entenderlo. ¿Quieres saber por qué se fue? No es problema. Yo te diré por qué. No hizo porque tú eres un malvado con él. ¿Yo? No es cierto. Piénsalo. Es posible. Gracias. Oye, este es mi pañuelo. Exacto. Lo usaste en la barbería y lo arrojaste al piso para que lo levantáramos. No te detuviste a pensar cómo íbamos a sentirnos. Eso no es tan terrible, pero lo que le hiciste a Maxi sí que lo es. Él adoraba ese reloj. Y lo arrojaste a la basura. No te importó tu mascota ni lo que pudieras sentir. Sí, y es el mejor perro del mundo. Siempre está pensando en mí. Debía hacer lo mismo con él. Ven, muchacho. Ven, muchacho. Bienvenido. Bienvenido, Maxi. Hola, muchacho. Te eché mucho de menos. ¿Te divertiste mucho? Ojalá pudieras hablar. Maxi tal vez no puede hablar, pero no hay dudas sobre sus sentimientos. Y Cutter está feliz de que Buster haya aprendido a respetar los sentimientos ajenos, aun cuando no concuerden con los suyos. Ahora veremos una aventura artística. Cutter cuida mucho su apariencia personal. Y a las personas que van a la barbería de Charles, siempre les impresiona su pulgritu. Esta mañana, mientras se cepilla el cabello, recibe una visita. Cutter, Cutter, ven un momento, por favor. Quiero que hagas algo. Bueno, buenos días, Cutter. Muy buenos días, Charlie. ¿Qué puedo hacer por ti esta mañana? A ella te lo pedirá. Mi nombre es Lola. Hola. Yo soy Cutter. Se trata de mi padre. Quiero que él se corte el cabello, pero se opone a venir a una barbería. Es muy obstinado. Oh, debe verse muy mal. Ay, sí, se ve espantoso. Pero tal vez tú puedas cortarle el cabello. ¿Qué me dices? Una chica linda nunca le había pedido hacer nada a Cutter. Y está muy atolondrado. Oh, Cutter, Cutter, ya baja de ahí. Está siendo muy grosero. De acuerdo, no hay problema. Vámonos. ¡Aparte se viene una inundación! Inundación, está soñando. ¡Curran para que no se los lleve el océano! Pero es solamente un cuadro. ¿Ah? Por supuesto, es un cuadro que llevan dos trabajadores. Imagino que les han pagado por exponerlo en algún sitio cercano. Bueno, eso ya lo sabía. Finalmente, Cutter y Lola llegan a su casa. Donde Cutter tratará de cortarle el cabello al papá de Lola. ¡Pasa, por favor! ¡Gracias! ¡Ya llegamos! Este es el estudio de mi padre. ¿Un estudio? Mi padre hace sus esculturas en esta habitación. ¡Hola, papi! ¡Al escúter! Trabaja en la barbería. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Aves a enseñar tu pala! ¡Mi padre! ¿Qué? ¿Tu papá es una fiera peluda de la selva? ¡No, no, no! Solo se ve salvaje por su barba tan larga. ¡No lo resisto! ¡Ay! ¡Cúter! ¡No es preciso que tengas miedo, Cutter! ¡Ay! ¿Y no va a explotar? ¡Por supuesto que no! ¡Es solo que cuando no se siente bien, exclama! ¡No lo resisto! Bueno, espero que se sienta mejor pronto. ¡Ah, él va a estar bien! En cuanto tú te acerques y le cortes el cabello. Eso me calma mucho. Sobre todo porque es mi responsabilidad. ¡Ah! Bebes es espléndido como se debe ver un peluquero. ¡Papá! 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 ¡Vienes aquí! ¡Tienes que cortarte el cabello! ¡Papá! ¡Tienes que ponerte esta bata! ¡Papá! ¡Lo prometiste! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, tu papá es algo especial! Cuando se enfrasca en su trabajo no se afeita ni come ni nada. Por eso se ve como un gorila. Ojalá yo pudiera ayudar, pero... Si pudiéramos hacerlo bajar del techo, todo mejoraría. ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a atender al gorila! ¡Papito! ¡Tu rostro es un desastre! ¡Debes dejar de portarte como un bebé o vendrá el comisario para encerrarte en la cárcel! ¿Bebé? ¡Un bebé! Cuando Lola dijo bebé, Potter se mostró inspirado. Porque si hay algo que sepa manejar, es un bebé. ¿Ya se está portando bien? ¡No! ¡Gargo! ¡Ay, Potter! ¿Estás bien? ¡Déjenme en paz! ¡Tengo que trabajar! ¡No tolero estas interrupciones! ¡Debo crear! ¡Estoy volviéndome loco y no precisamente lo cubría! ¡Lola! ¡No debes alarmarte! ¡Solo está haciendo una escultura! ¡Mira dónde es igualito a mí! ¡Mi padre es el mejor escultor del mundo y sus alrededores! ¡No! ¡No! ¡Está horrible, terrible! ¿Qué le pasó, Lola? ¿Tal vez algo que dijimos le molestó? ¡Papita! ¿Dónde estás? ¡Por favor! ¡Ven a hablar con nosotros! ¡Ahí está! ¡No lo resisto! ¡No respiro ni me inspiro! ¿Cuánto tiempo crees que va a seguir con esto? Hasta que le cortes el cabello Oye, tal vez podamos pegarlo a la silla ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno, vamos ¡Estas interrupciones van a hacer que me vuelva loco! ¿Qué? ¡Ya no se mueran! ¡Viva! ¡Tasturamos a mi papá! ¡Viva! ¡Prendan la luz! ¡Prendan la luz! ¡Prendan la luz! ¡Papá! ¡Yo no quiero jugar a ponerle la cola al burro! ¡La piscina! ¡Cuidado, señor! ¿La cocina dónde está la cocina? ¡Papá, cuidado con la piscina! ¡Papá! ¡Tu papá está sordo, Lola! ¡Cuidado! ¡Ay, papá! ¡Te dije que estaba en la piscina! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¿Sí? ¡Champú! ¡Sabía que no tardaría mucho en tenerlo listo! ¡Por fin se quedó quieto! Y era verdad. El señor Bofola parecía haber entrado en una especie de trance por las burbujas y las atenciones de Hutter. El olor del champú le trajo recuerdos de sus días de infancia y sus visitas a la barbería. El señor Bofola se imaginó lavándole el cabello a su hija como lo hacía antes. Después recordó que desde su infancia no le agradaba mucho ir a la barbería y estaba a punto de volver a ponerse de muy mal humor cuando se quedó dormido. ¿Por qué no te ves ahora en el espejo, papito? Buenos días, señor. Mucho gusto. ¿No te reconoces a ti mismo? Ya dejó de parecer un gran gorila. ¡Hurra! ¡Me siento como un hombre nuevo! ¡Me estoy más ligero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, mi pequeño amigo! ¡Siempre te voy a estar agradecido! ¡Me complace haberlo ayudado! Creo que voy a esculpir una obra maestra ahora con mi nueva personalidad. ¡Uy! ¡Hurra! ¡Viva! ¡Yupi! ¡Bravo! Como podría esperarse, el señor Bofola fue a exhibir su escultura ante un gran público y ahora es muy exitoso. Él nunca olvidará que su éxito se lo debe a su hija y al pequeño fantasma llamado Porter. Porter le enseñó que una buena apariencia puede cambiar la perspectiva y ayudarlo a uno mucho en su trabajo. ¡Hurra! 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 A todos su amistad y felicidad. ¡Hey, Sally! Ahora veremos, Sally no tiene escuela. Sally es una graciosa y pequeña fantasma que vive en la confitería con la abuela John. ¿Tienes todo lo que te hace falta? ¡Sí, mamá! ¡Hasta luego! ¡Adiós, mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hasta luego! ¡Hola, Mary! ¿Cómo están? ¿Alguien nos habla? ¡Ah, es Sally! ¡Hola, Sally! ¡Buenos días a todos! ¡Que se diviertan en la escuela! Debe ser bonitura la escuela. ¡Despierta! ¡Huela, despierta! ¿Qué te pasa, pequeña? Todos los niños se fueron a la escuela y no tengo con quien jugar. ¡Oh! ¡Quiero ir a la escuela con todos los otros niños, abuela! ¡Ya fui a la escuela Ate! ¿Por qué no puedo ir con ellos ahora? Sally ya fue a la escuela una vez para aprender a cantar. Y mientras estuvo allá, incluso ganó un primer premio en un concurso de canto. ¿Por qué no puedo ir de nuevo a la escuela, abuela? ¡Por Dios! Bueno, es porque debes tener seis años para ir a la escuela. ¿No es porque soy un fantasma? ¡Oh, no! ¡De verdad! La abuela John sabe que en la escuela no se admiten fantasmas, pero no quiere herir los sentimientos de la niña. ¡Pero yo no sé la edad que tengo, incluso en este momento! Al parecer, los fantasmas no envejecen con el paso del tiempo. Por ejemplo, si un fantasma de tres años se porta mal o se olvida poner su ropa en orden, puede volver a tener solo un año de edad. Por otra parte, si es bueno y ayuda con la basura y otras tareas del hogar, puede avanzar tres años en un solo día. ¡No! No llores, Sally. Tal vez cuando seas un poco más alta puedas ir a la escuela. ¿Qué tan alta? Oh, bueno, déjame ver. Probablemente cuando llegues a la altura de este escalón. ¡Oh, guau! ¿Eso es todo? Voy a hacer así de alta muy pronto. ¡Oh! Para lograr llegar a su meta, Sally se fijó un programa para comer y beber todo lo indicado y para hacer toda clase de ejercicios, incluso de estiramiento. Y muy pronto... ¡Magnífico! ¡Abuela! ¡Abuela! Ya soy tan alta como el segundo escalón. Dijiste que cuando creciera podré ir a la escuela. Pero el crecer un poco es solo el principio. Debes estar preparada para otras cosas antes de convertirte en alumna. Bueno, ¿qué más entonces? Bueno, definitivamente deberás saber escribir tu nombre. ¿Escribir mi nombre? Y ya antes de empezar en la escuela, deberás aprender a sumar, pero eso te lo enseñaré enseguida. ¡Horra! Si tenemos dos caramelos de fresa y agregamos dos caramelos de menta, ¿cuántos vamos a tener en total? Dos caramelos de menta y... ¿no podríamos poner dos de piña? No importa para nada de qué sabor sean. Solo quiero saber cuántos caramelos hay aquí. Oh, ¿qué número? Bueno, dos caramelos de menta y dos de fresa. Oh, cielos. ¡Ya sé! ¡22! ¡Santo cielo! ¡Tú no estás usando la cabeza! Pero abuela, es que me has dado hambre. Oh, dame la respuesta y yo te daré una buena sorpresa. ¡Cuatro! ¡Claro! Tal vez mereces una recompensa por trabajar tan duro. ¡Más caramelos! ¡Vaya! Has aprendido a sumar muy bien. ¡Abuela! ¿Sí? ¿Está bien si empiezo a ir a la escuela mañana? Oh, espera. Déjame ver. Bueno, tienes que recibir la carta primero. ¿Qué carta, abuela? De la escuela. Tienes que recibir una carta del director diciendo que puedes entrar al primer año. ¿Una carta? ¡El auxilio! Oh, por Dios, Ali, me asustaste. Lo lamento, pero es que estoy esperando una carta muy importante de la escuela. Temo que esa todavía no llega. Creo que me sentaré en el buzón hasta que llegue. ¿Alguien puede darme la respuesta a este problema? ¡Yo! ¿Johnny? Siete más ocho son quince. Bien. Podría haber contestado a eso. Pobre de Sally. Se siente tan infeliz que llora todas las noches. Por Dios, pequeña. ¿Qué te pasa? Es casi medianoche. ¿Por qué estás aquí llorando? Ah, abuela, es que he estado esperando la carta del director y no ha llegado. Es que no me quieres en la escuela. Pues los directores son personas muy ocupadas. Pero mañana, ¿por qué no vamos a la tienda y compramos una mochila y útiles escolares? ¿Una mochila? Ajá. ¿Qué va a ser una mochila roja, abuela? Si eso es lo que tú quieres, mi amor. Se ve muy bien en ti, Sally. ¡Yo sí! Ahora podré ir a la escuela. Oh, oh. Un gran estuche de lápices y todo. ¡Qué maravilla! Y todo es mío. Mis amigos estarán muy sorprendidos con esto. ¡Voy a esperarlos aquí! ¡Hola! ¡Ahí vienen ya! ¡Buenos días a todos! Es una hermosa mochila la que trae Sally, muy bonita. Se te ve muy bonita, pero ¿para qué te la pusiste? Espero recibir mi carta hoy. ¿De qué carta hablas? De mi carta del director. Antes de entrar al primer año, él debe enviarme una carta personal. Ah, ¿alguna vez oí de esas cartas? Sally, ¿eres un fantasma o no? ¡Por supuesto! ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Dejan entrar fantasmas al primer grado? ¡Ah! Yo únicamente he visto niños humanos dentro de las escuelas. ¿De verdad? ¡Eso temo! De otro modo, también tendrían que dejar entrar a la escuela los perros, los gatos y las aves. ¿Están diciendo que no voy a recibir la carta que espero? Es posible que no. Pero la abuela dijo... ¡Ay, me debes preguntarle a la abuela Jones otra vez para estar segura! Pero pienso que no. Ella se va a sentir muy defraudada si está equivocada. Será mejor que lo sepas de inmediato a esperar algo que no va a llegar. ¡Abuela! ¡Aquí estoy, Sally! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasa? ¡Dime la verdad! ¿Voy a entrar a la escuela o no? ¡Oh, pequeña! ¡Quiero la verdad esta vez! ¿Voy a entrar a la escuela o no? ¡Oh, perdóname, hija! ¿Te refieres? ¿Me refieres? ¿A quién no voy a estar en el primer grado después de todo? ¡Oh, pobre Sally! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Oh, espera! La abuela Jones no deseaba lastimar a Sally diciéndole que no querían fantasmas en la escuela. Oh, Sally, lo lamento tanto. ¡Oh! Abuela, abuela, mi carta llegó. ¿Eh? Mi carta llegó, mira. ¡Me cierren en la escuela! ¡Oh, es cierto! ¡Yopi! ¡Vaya a ir a la escuela! Y Sally descubrió que si desea algo fervientemente, uno debe seguir luchando. Y el gran deseo puede hacerse realidad. Ahora veremos, Sally va a la escuela. ¡Oiga, qué crees! ¡Voy a ir a la escuela! ¡Voy a estar en primer grado igual que todos mis amiguitos! ¡Anda, abuela, vámonos ya! A Sally le encanta vivir en la confitería con la abuela Jones, pero quiere ir a la escuela para ser como todos los otros niños. Así que la abuela escribió una carta a la escuela y le respondieron diciendo que aceptarían a Sally en el primer grado. Pero el director de la escuela no sabe que Sally es un fantasma. ¡Apresúrate, abuela, es hora de irnos ya! La abuela teme que el director cambie de parecer cuando vea que Sally es un fantasma. Y eso le rompería el corazón a Sally. ¡Corre! ¡No quiero yo cantar el primer día de clase! La abuela quiere preparar a Sally para una posible desilusión, pero no sabe qué decirle. ¡Oh, qué puedo decirle! Ella no se da cuenta de que el director tal vez le tenga miedo. Él no sabe que ella es una criatura dulce y adorable. ¡Abuela! ¡Date prisa! Espero no estar cometiendo una equivocación. A pesar de su inquietud, la abuela sabe que no puede seguir posponiéndolo. Así que con esperanzas y gran temor, lleva a Sally a la escuela. ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! Sally, el director va a estar muy sorprendido cuando te vea. Será mejor que te quedes afuera hasta que hable con él. ¡De acuerdo! Yo sé lo ocupado que están los directores de escuela. Espero que el señor tenga tiempo para verme. Disculpe, señor. ¿Puedo atenderla? Si es posible, quisiera hablar con el señor director. ¿Sobre qué asunto? Hay algo especial sobre la pequeña que registré en la escuela y creo que debo comentárselo. Veré si el señor Wellington tiene tiempo. ¿Lo busca, señor? Así que su niña empieza en la escuela hoy. ¿Qué edad tiene? Bueno, déjeme ver. Más o menos seis años. ¿Más o menos? Sí. Eso no me satisface. Tenemos que saber su edad exactamente. Eso es difícil de decir porque ella no envejece tal como nosotros. El caso es que ella no es un ser humano. ¿Qué es ella? Un fantasma. Debe estar bromeando. En nuestra era moderna, no creo que nadie pueda creer en fantasmas. Y le advierto que soy un hombre muy ocupado. Y está desperdiciando mi tiempo. Pero si yo solo... ¡No se prueba a hablarle a mi abuela! ¡Empatamos, hijo! ¡Oh, cielos! Te dije que te quedarás afuera. ¡Yo la meto! ¡Por favor, no debes tener miedo! ¡No quiero lastimar a nadie, lo juro! ¡Pero quiero ir a la escuela con los otros niños! ¡Vente! ¡No creemos en fantasmas! ¿Y si no creemos en fantasmas, por qué tenemos miedo? ¡Verd para creer! Y ahora que los he visto, ¡creo en ellos! ¡Oh! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¡Ah! ¡Señorita Sommer! ¡Sally! ¡Oh, Dios mío! Deja de llorar y dime qué ocurre. ¡Ay, debería ser mi primer día de escuela! ¡Pero cuando los maestros me vieron, todos tuvieron miedo de mí! ¡Y me han dicho que me vayan, me odian! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Sí, sí es cierto! ¡Todos se apartaron de mí, me odian! Es que no te conocen. ¿Te presentaste ante ellos debidamente? ¡No! Bueno, ¿por qué no lo haces? ¡Ajá! ¡Esculpen! ¡Me gustaría presentarme! ¡Mi nombre es Sally! ¡Es un placer conocerte! ¡Soy el señor Roberts! Bueno, debo decir que tiene muy buenos modales. Ajá. Sally siempre se porta muy bien y seguramente va a ser un excelente alumna. Señor Wellington, yo... ¡Señor Wellington, ¿dónde está? ¡Ay! 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 ¡Jamás! No voy a aceptar un fantasma en la escuela. Piensen en los demás. Estarían aterrorizados. Por favor, señor Wellington, no es justo. Salen muy trabajadora y va a ser una gran estudiante. ¡Lo sabía! ¡La abuela ya me enseñó a escribir mi nombre! ¡Y hace sumar y rezar! ¡Y puede hacer cosas que los demás niños no hacen! ¡No! ¡Es invisible! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Ya ve! ¡Puedo ayudar a que el salón esté limpio! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Debo estar imaginándolo! ¡Ella está limpiando el techo! Los otros estudiantes podrán aprender tareas del hogar con Sally. Sí, pero ¿no crees que sería perturbador para los niños el verla caminar por el techo de esa forma? Creo que tenerla en la escuela hará las cosas mucho más interesantes para los demás alumnos. Nunca se aburrirían, eso es seguro. Y tener a Sally como compañera sería muy educativo. Creo que los demás niños podrían aprender mucho de Sally, ¿no crees? ¡Como a caminar por el techo! Bueno, yo nunca he visto a nadie que tenga tantos deseos de venir a la escuela, así que debemos darle la oportunidad. Estoy de acuerdo. Por favor, acepte. La señor Wellington nunca lo lamentará. Si me dejas de ir a la escuela, voy a ser la mejor estudiante que haya subido, lo juro. ¿Señor Wellington? No. ¿Puedo preguntar por qué no? Ella no es humana. Si aceptamos un fantasma, no sabemos qué seguiría. Muy pronto tendríamos gatos queriendo inscribirse. Y luego tendríamos perros, elefantes, jirafas, hipopótamos. Jabalíes, lagartos, simios. Imaginen lo que sería dar clases en un salón lleno de animales. Por favor, escuchen. ¿Alguien podría darme la respuesta? ¿Sabes, señor Wellington? Una escuela así me parecería muy divertida. Tal vez les parezca que esto es gracioso, pero el hecho permanece. Si admitimos un fantasma en nuestra escuela, aterrorizaría a los otros niños. Los padres no dejarían salir a sus hijos de casa para protegerlos. ¿Y quién podría culparlos? Así que por esa razón, mi decisión es terminante. No aceptaré un fantasma que atemorice a los niños. Sería muy divertido tener a Salí con nosotros. ¿Qué? Es el recreo, Salí. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! Están cuidando del mundo. ¡Miren quién llegó! ¡Vean! ¡Es Salí! ¡Hola! ¡Hola, Salí! ¡Es divertida! ¡Vale! ¿Esos niños le parecen aterrorizados, señor Wellington? ¡Ven a cámara conmigo, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¿Qué? Lo bien nos quiere la Salí y es comprensible. Así que los juegos sean más divertidos. E incluso el señor Wellington podía ver que nadie le tenía miedo. ¿Sabe usted de lo que creo, señorita Somers? ¿Qué, señor Wellington? Creo que mi última decisión la tomé precipitadamente. Tal vez debemos permitir el ingreso de Salí. Sí, señor. Lo que usted diga. Creo que ahora ha tomado una decisión muy sabia, señor Wellington. He aprendido algo hoy, señorita Somers. No volveré a tomar una decisión importante hasta tener todos los datos. ¡Sí! 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 Adelante. Ya son cuatro y eso es la petugia. Así que el director aprendió una lección sobre no tomar decisiones precipitadamente. Y que no se debe rechazar a las personas solo porque son diferentes. Y además de eso, recibió una lección de los niños. Porque los niños saben más de lo que los adultos creen. Que lo que vale no es lo que se ve por fuera, sino lo que la persona lleva por dentro. Atención que ya aquí están. Son tres fantasmas, sí, pero temor no nos dan. Los puros cruzarán y haciendo ruido raros van. Sí, todos quieren saber qué travesuras van a ser. Los tres igual son algo sensacional. ¡Canta el rap fantasmal! ¡Fantasmal! ¡Canta el rap fantasmal! ¡Así es! ¡Canta el rap fantasmal! ¡Pomper! Su apetito no tiene par. Comerá todo el día y noche sin parar. Y cuando no come cocina. Prueben a ver qué opinan. Por todos lados bromearán. Payaso igual lo encontrarán. Y cada vez que va a la ciudad este fantasma. Goza en verdad. Sí, goza en verdad. ¡Sally! Que tristeza no dejará. Y vive en una dulcería. Es más, cantar es su pasión. Cantos macabros son su creación. Si en la escuela está, feliz se siente. En verdad. Todas la saludan. ¡Sally! ¿Qué tal? Y ella baila el ritmo fantasmal. ¡Fantasmal! 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 Ritmo fantasmal. Ella baila el ritmo fantasmal. ¡Ulter! El sin excepción. Sigue las reglas de educación. Le gusta siempre verse muy bien. Y ayuda, presta a todos sin ver a quién. Mencioné que vive en una barbería. ¡Se te olvidaría! Corte de pelo sabe hacer. Un barbero flotante puedes tener. Tres fantasmas y los tres igual. Son algo excepcional y sin rival. Y yo a los tres. Les canto el rap fantasmal. Tres fantasmas y los tres. 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 Gracias por ver el video.